El estado actual de la mesa es de suspensión o de ruptura. El estado actual de la mesa es de suspensión o de ruptura. El estado actual de la mesa es de suspensión o de ruptura. Que entienda que el futuro de Colombia no es la guerra, que lo que vuelve viable a Colombia como nación es la paz y que se ponga a la altura de ese reto. Entonces aquí lo seguimos esperando. ¿Qué es el estado actual de la mesa? Sí, hemos tenido contacto. Estos son discretos y lamentamos que el gobierno colombiano a la fecha no haya nombrado su delegación de diálogos. Para la delegación de diálogos no ha sido fácil porque en este periodo de suspensión o ruptura de diálogos, la aspiración es a que el gobierno nombre o continúe este proceso, pero ante todo, si eso no se va a hacer, sea respetuoso de unos acuerdos y de unos protocolos que ya están firmados y que en este momento ese incumplimiento implica la detención de alguna manera de la delegación de diálogos en Cuba ante la imposibilidad de poder regresar, de retornar a Colombia como está estipulado en el protocolo de ruptura, donde ya hay fijados unas garantías y unos criterios para esto. Ante la ruptura de los diálogos, la comunidad internacional ha mantenido su respaldo porque se continúe el proceso de paz, que se lleve a cabo la implementación de los acuerdos con las FARC y que se mantenga la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Los países acompañantes han hecho una labor diplomática porque se formalice nuevamente la mesa de conversaciones y los países garantes como Cuba y Noruega han hecho una labor decidida y permanente a favor de la implementación de los acuerdos con las FARC y porque se formalice nuevamente la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. En cuanto a Venezuela, ha hecho históricamente esfuerzos grandes por la paz de Colombia, pero los gobiernos colombianos no le reconocen a Venezuela toda esta disposición que ha mantenido, ni ven en Venezuela una vocación de paz. Naciones Unidas, desde sus diferentes organismos, también ha expresado su apoyo en el proceso de paz que se aplique la implementación y que se vuelva a formalizar la mesa con el ELN. Organizaciones civiles, de intelectuales, también han hecho llamados reiterativos para que se continúe el proceso de paz que se lleve a cabo la implementación y que se vuelva a formalizar la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. El estado actual de la delegación de diálogos es de ánimo y mucha esperanza. Confiamos en que el gobierno colombiano escuche el llamado de las voces mayoritarias por que el proceso de diálogos continúe, igual el llamado que hemos venido conociendo de la comunidad internacional, uno porque se respete el proceso de implementación en cuanto al proceso de las FARC y que se dé continuidad al proceso de diálogo con nosotros. ¡Gracias!